Ase no cube cuicueo, y venú quiere vao Quiere vao, y no sabe quién hueá Ase no cube cuicueo, na, venú quiere vao Quiere vao, y no sabe quién hueá Ose no cube cuibio como venmán Sedímente así, no cube cuibio le gré Ose no cube cuibio como venmán Sedímente así, no cube cuibio le grét Vendurye pe ma o, a te va se ven kwek yo, a wev yansé Kwa kwenza di ma pa kwenye, no ma ri ki a gi yunuta Kwa kwenye na yunu yata me penanyan, no ma ri ki a gi gokota Nana Di yo si si kwa le kwek niya, Nana Di yo bo bov, yo bo e Nana Di di e vi ye pa nyok niya, Nana di di e vi ye kwe baye niya Ti ga wwei ya se ven, ti e ven ju ta mam e o, a te gime Mateo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!